Ya estamos, ya estamos Ya no me puedes decir nada más Pero me lo puedes decir, pero se enterará todo el mundo Si era secreto No me lo debería decir Buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien Pero eso no lo comimos a decir, ¿eh? Picaro Bueno, vamos a la radio Vamos a la radio Buenos días, Félix ¿Qué hay? Buenos días, Mauro, ¿qué tal estás? Aquí andamos A ver, teníamos previsto Varias Varias cosas, una de ellas Un tema de rabiosa actualidad Hablar de la sequía De cambio climático De falta de lluvias De todo ello Quizás eso nos lleve Aunque fuera de pasada A volver a hablar de Doñana Como ejemplo Pero hay muchas más cosas No es el único ejemplo, desde luego Pero es uno de los ejemplos En estos momentos más Digamos, más ostentoso ¿No? Me mandas un artículo Me envías, perdón Un artículo Así se gestionan Las alertas por sequía Que se publicó el 23 de abril De conversación ¿No? De conversación Sí, de conversación La pronunciación en inglés Sería de conversation Pero Leído en español Conversación La conversación Vale Porque mi inglés Ha sido buenísimo No, pero además De conversación Publican también en español Lo que pasa es que No cambian el título Pues muy mal Bueno, no sé Nombre Es broma Es decir que No, hay veces que eso Hay cosas Lo del famoso Anécdota de Se le atribuye a Menéndez Perallo Que era una mente Muy bien formada Y en una conferencia Estaba hablando De un autor teatral Inglés Shakespeare Todos decimos Shakespeare Pero él muy riguroso Dijo de Shakespeare Shakespeare Shakespeare, sí Alguien de la audiencia Se río Y el resto de la conferencia Fue en inglés Y se quedó con la boca abierta Se quedó Se quedó tan tranquilo Digo A mí Me vas a vacilar Con el Shakespeare Y ese Evidentemente ¿Qué quieres que te diga? Criatura Bien Entonces vamos a A la cuestión Sí Hay una serie de La primera observación Yo creo que es importante Y yo creo que es una constatación Que tengo desde Desde niño pequeño Que esto es un país seco Es un país Bueno está La España húmeda Y la España seca Pero la España húmeda Es una franja muy cortita Que va desde Desde pues eso Desde Galicia Hasta Hasta Cataluña ¿No? Hasta Gerona Y pare usted de contar ¿Eh? Porque yo Cuando voy al Parque Nacional Y voy desde que no era Ni Parque Nacional Ni nada Que es nada cerrada Es verde Pero es verde de pinos Y de matordal Y de encina Que no es vegetal Pues más bien Ahí el suelo no está verde Bueno Debajo de los pinares Sabes que nunca está verde el suelo O sea Es técnicamente imposible Creo que es por las hojitas Estas de aguja que caen ¿No? Sí O sea que yo En Madrid Está un paisaje muy verde Los veis muy verdes Pero verdes Verdes de verdad Abril Solo verde Con hierba Y esas historias Es abril poco más Quizás parte de mayo Y luego ya empieza el color Amarillo Que nos caracteriza Y estamos en un país Que como tú sabes Va por carretera Y cruzas Y dice Río no sé cuál Miras a derecha A izquierda Y dices ¿Dónde estará? El cauce sí Pero el río El agua no Y a veces casi no ve Ni el cauce Que no entiendes Hay que asomarte Mirar Y decir Ah mira Mira Está ahí un poco ¿No? O sea que quiero decir Que es un país En esas condiciones Y un país Por lo tanto En el que Tradicionalmente Ha habido una gestión Del agua Muy potente Pero digo Cuando digo Tradicionalmente Me estoy refiriendo Por ejemplo Durante siglos La España Que era musulmana Porque además Es una parte De la población Musulmana Dominante La verdad es que No me acuerdo En qué parte De población Era de origen De origen Africano O como quieras Y qué parte Era española Vamos Ibérica Pero Venían de zonas También secas Y el control Del agua Pues también Era muy importante ¿No? Entonces siempre Ha habido aquí Un control del agua Que ha permitido Además tener una cierta Agricultura Pero vamos En Castilla La agricultura Básicamente Es de senano Y Castilla Donde yo Donde yo vivo Bueno yo vivo En Castilla-La Mancha En Madrid Pertenecía Geográficamente Y pertenece Geográficamente A Castilla-La Mancha Y claro Es una zona Como digo Marrón Es el color Básico que tiene Menos dos o tres meses Que es muy bonito Que todo Se pone a verde Porque incluso El trigo Cuando empieza a crecer Es verde ¿No? Luego ya Retoma su color Amarillento O como sea O pardo Entonces Esa es la primera Observación La segunda Obviamente Es que claro Eso se ha notado Por ejemplo En una cosa Que es muy clara Es decir La cosa La situación De que es el país De Europa No tengo el dato De los países Que tiene más Agua embalsada Es decir Cuando yo era jovencito Un chiste Antirégimen Pero chiste Muy inocente Es que Franco Se llamaba Paco el Rana Porque iba de pantano En pantano Sí Tú lo rebondarás ¿No? Y efectivamente Hizo muchos pantanos Pero hay pantanos Hechos previamente En la época De la República Y en la época De la monarquía Si aquí se han hecho pantanos En cuanto ha habido La tecnología Para hacer pantanos Se han hecho Y a unos niveles Ya no sé siquiera Alguna zona De hacer pantano Que es lo que pasa Que de vez en cuando Es cierto Que hay una sequía Más intensa Y entonces En estos momentos Estamos en una sequía Intensa ¿Qué parte De esta sequía Intensa Es debida Al cambio climático? Alguna parte Sin duda Habrá Pero vamos Las teníamos Ya sin necesidad Del cambio climático ¿No? De alguna manera O sea que no hay Hay un cambio Hay una intensificación Y además Hay miedo En el cuerpo Tenemos el miedo De que efectivamente Uno de los cambios Que nos vengan Al que nos acostumbraremos A un nivel de velocidad Que dependerá Sustancialmente De la velocidad Con la que se produzca Y esto no lo sabemos ¿No? Pues Hemos visto Que la cosa Se agrava ¿No? Es decir Que estamos pasando Una recha Mada Un mal año De hecho Claro En los últimos Estaba bien En las estadísticas Y claro En los últimos años Las reservas En concreto Los últimos Del 20 Bueno Estoy contando Aquí un gráfico Estaba viendo Un gráfico Que lo hace Aproximadamente Del 22 23 21 22 Y 20 21 Tres años Pero las tres Curvas son similares Es decir Las tres cursales Similares Y Lo que se está produciendo Estos últimos Años Es una pérdida De reservas De agua Y una situación Delicada Entonces Como no llueve Tenemos una temporada De escasez De lluvias Que algunos Cuando pasas a pasear Lo agradece Bueno No tanto Porque también Te apetece Al salir Este año Por ejemplo Estuve paseando Por la zona Correspondiente Y lo comentaba Es decir Paseando No caminando Un tipo Más senderismo Que paseo Y digo Está mucho menos verde Que cualquiera De los años anteriores Que yo recuerdo Porque ese campo Que está entre Encinas Robles El árbol Propio Del centro De la península Pues estaba Te digo Seco Sustancialmente Seco Y además Las previsiones Que hay No son Especialmente A la hueña No parece Que esta Que por lo menos Esta temporada De lluvias Vaya a cambiar Por otra parte Tú sabes Que la temporada De lluvias Por lo menos En mi barrio Es decir En mi zona Suele llover algo En primavera Y suele llover algo En otoño Entre ambos Extremos Pues de vez en cuando Hay lluvias Pero lluvias Ya más esporádicas Y incluso alguna Estas un poco Torrenciales Que cae de pronto Un aguacero En pleno julio Y dices Dios mío ¿Qué vas aquí? Se han equivocado Que la tierra Inmediatamente Se lo chupa Y no Al día siguiente No notas nada Entonces Hay planes En el gobierno España tiene siempre Planes especiales De seguida Desde tiempos Inmemoriales Ahora es posible Que se le desmadre Es decir Hay una planificación Hidrológica Como un instrumento Más Y los planes Últimamente Ya más elaborados Pues se van Se van cambiando Nosotros tenemos Ahora los planes Del 2022-27 Me parece que es Ese quinquenio En el que estamos Y entonces Claro La capacidad De afrontar Una situación De este calibre Pues no es sencilla En este momento En sequía prolongada En sequía prolongada Está la zona de Cataluña Que eso está Ya lo sabes Bastante mal La zona interior De Cataluña Sobre todo No solo No solo Lo que yo veo En el mapa De la sequía prolongada Uno que tengo aquí De No sé quién es El autor De este mapa Pero está La zona del Guadiana Donde están las famosas Tablas de Daimiel Y esa zona La zona de Guadiana Unas zonas concretas Del Guadalquivir Una de ellas En elena Las del Segura Que sabes que también Son unos profesionales De tener zonas de sequía Cataluña Y luego algo por Teruel Algo por Por Álava Y se ha acabado O por La Rioja No hay más El resto de España Nos parece que en estos momentos Tenga situación de sequía prolongada Y en estos momentos Según otros mapas Es decir La escasez de agua No Por ejemplo A Madrid no le afecta Y a gran parte De Castilla y León Tampoco A gran parte De De La comunidad valenciana Una parte No al abajo del todo De Castellona Seguro más bien Pues tampoco le afecta ¿Dónde está en estos momentos Según este plano La escasez De emergencia Es decir Que están mal Pero mal Realmente mal Pues unarse En el Guadalquivir Y hace poco Estuve yo por allí Y efectivamente Fui a un sitio Que es El Caminito del Rey Que se caracteriza Por tener un conjunto De embalses Muy bonito Pero estaban Bastante terciados Bastante terciados El de Iznájar Estaba No terciado Sino Al 10% Al 14% No se ha contestado O sea No había nada allí No había nada Que más los pantanos Tú lo habrás visto Una vez Cuando se lo hacían Produce una sensación Muy extraña Porque como han Inundado Zonas a veces A veces ves Una iglesia pequeña O yo que sé Lo que aparece Por allí Pues claro Hay que dejar Entonces Es la zona Hay una zona Que está En situación Muy complicada En diferentes niveles Y bueno ¿Cuáles son Las medidas Que suelen tomar? Pues Desde luego Una medida tradicional Siempre Es la de Concienciación Y ahorro Yo en Madrid He visto Temporadas Y no demasiado Atrás Pero algunas Bueno algunas Muy atrás Había simplemente Cortes de agua Es decir El agua mañana Se abrirá De lo que fuera De 8 a 12 Y la gente Se buscaba A cocinar Llenaba unos cuantos Cachorros Tampoco en aquella época Era corriente O era tan frecuente Y tan universal Como ahora Lucharse Con frecuencia O casi todos los días Y bueno Pues se vivía así Sabías que no tenías agua O guardabas Recipientes para ver Y asuntos resueltos Esas Y Esas no se deje usted El grifo abierto Mojese la mano Cierra y vuelve Luego a Esas yo las he visto En muchos En muchos servicios públicos En Madrid En épocas No muy lejanas No sé tú En tu zona de Valencia Supongo que las has tenido También Esas son las primeras Medidas Luego ya Cuando la cosa se cumplida En los planes estos Se adoptan medidas Coyunturales De gestión Que es mitigar Los impactos Socioeconómicos Y ambientales O sea La sequía A mucha gente La arruina Sí Ahora están los agricultores De determinados cultivos Pues O casi todos Los que ahora le tocaba Cosechar O estar a punto De Pues fastidiados Muy fastidiados Y temiéndose Que se ha acabado Sí No espera una lluvia Así repentina Que les salga de la vida ¿No? Y que Los que no somos del campo Recordamos que las granizadas Y las sequías Vamos El enemigo Julado ¿No? Con motivos Muy diferentes Pero vamos El 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 abastecimiento urbano El abastecimiento agrícola Es la otra Restricción El abastecimiento humano Que Una de las posibilidades Como te he dicho Yo la he visto Más de una vez A mí no me parece Ni una tontería Que es simplemente Mire usted Se va a cortar el agua Cuatro horas al día Porque eso al final Evita que se pierda mucha agua No sé Yo no la tengo Cuantificada Lo tendrás más o menos estudiado ¿No? De grifos que se quedan abiertos De Pérdidas de agua Que hay en partes Correspondientes ¿No? Y Y desde luego Ahí Se cuida Lo del abastecimiento agrícola Pero con reducción Del volumen del agua Claro Al final La agricultura Quiero recordar Que es lo que Lo que más agua Gasta Hay algunas industrias Que gastan también Mucha agua ¿No? Y luego puede haber sitios Espero que no ocurra ¿No? Las centrales nucleares Como se quede el río sin agua Vamos todos de grano Bueno Supongo que la pagarán Si puede Pero claro El agua es fundamental Para que aquello no No se complique Y luego También se restringe Con vigilancia Y castigos también En agua En zonas de aprovechamientos Divertidos Y desembaros Hidroeléctricos Hay planes Hay medidas Porque como digo Es un país Que estamos acostumbrados A ello Y se han Hecho muchas cosas ¿No? En algunas cosas Algunas paraciones urbanas Tienen que tener Planes de emergencia Grave Cuando falta agua Tienen que tener hechos No sé si los tendrán Supongo yo que sí ¿No? Aprovechamiento De control de caudales ¿No? Recursos No convencionales Tirar de aguas subterráneas Es complicado Creo que Madrid Es una zona Que tiene agua Agua por debajo Para hartarse Pero claro Reponerse eso Pueden ser Milenios ¿No? Tú lo puedes vaciar En diez años Y qué tal otros mil En llenarse ¿No? Entonces Esas medidas Bueno Pues pueden ser Como digo Ineficaces Imposibles Difíciles Pero se intentan tomar Y se puede Se intenta hacer Obviamente Lo que está En mano de Luego claro Luego está ya En los proyectos A largo plazo Que son precisamente La construcción De embalses Parece ser Que no solamente La cosa está Mal En el sentido De De que La Unión Europea Ya ha dado Algún toque A España Y ya La construcción De un pantano Tiene que Ser consensuada Es decir Tiene que convencer A las autoridades Europeas De que De que Es posible Viable Es rentable Y que se puede hacer ¿No? Porque no Porque al final Como tú sabes Muy bien Los Todo pantano Altera mucho El medio ambiente Mucho O sea El río lo cambia Totalmente Deja de ser Ese río ¿No? Bueno Porque en el norte Hay menos Menos pantanos Pues no necesitan Mucha agua Pero los salmones No pueden subir No pueden Entonces Sería de historia ¿No? Y el tráfico De especies Pues se corta Absolutamente Y luego aparecerán Bueno Ya sabes tú Que la naturaleza Tiene la capacidad De potenciar Que otras especies Que estaban machacadas Porque había especies Depredadores Pues ahora se ponen Ciegas En un embarse Lo que quieras Pero evidentemente Tienen impacto biológico Notable ¿No? Luego Los trasvases Pues es complicado Hay limitaciones Los de Valencia No Pero los de Segura Viven de trasvases Que ya se sabe ¿No? El famoso Trasvase Del Cajo Segura Es importante Es muy importante Pero si alguien Tiene alguna duda El canal de Castilla ¿Tú has pasado Alguna vez por él? Sí Es bonito ¿No? Sí Incluso como Camino turístico Pero ese procede Del siglo XVII Me parece recordar O sea Lo hicieron En el siglo XVII No lo hicieron Antes de ayer Pero aquí tenemos Un problema añadido Félix Podemos hacer Embalses Trasvases Los que ya están Hechos Y los que se hagan Pero el problema Es mucho Es mucho mayor Cuando Ni los embalses Se llenan Ni los trasvases No funcionar Porque no llueve Es decir La lluvia Es lo peor La lluvia No se controla ¿Puedes tener El país lleno De embalses Y de pantanos Pensando En donde no hay agua La recogemos En invierno En primavera Y después La vamos No claro Los pantanos Están organizados Para coger agua Pero claro El agua Al final Es un elemento Que ni se queda Ni se destruye Tiene ciclos Hay la que hay Desde no sé cuándo Y según yo He entendido Siempre me explicaban El ciclo del agua No soy experto Pero prácticamente Todo ha terminado Va y vuelve ¿No? O sea que hay un No sé si ha terminado Disminuyendo En el planeta Tierra O aumentando No te puedo decir Lo que he dicho De luego Agua Es el planeta azul Cambia de lugares También Es decir Si el agua Que cambia de lugar Geográficamente Claro Las borrascas Pueden cambiar Su trayectoria Y la que se llevaron De aquí No volver a soltarla Ahí nos dicen Que posiblemente Provocado por el cambio Climático Las corrientes Del Atlántico Norte Se han cambiado Y el famoso Anticiclón De las Azores Que todos conocíamos Parece que se ha desplazado Sí Ya no están las Azores Y también La correa que proviene De las Azores Que son las que riegan Claro Son las que riegan Y controlan Todo el clima Prácticamente Desde Irlanda Hasta Cádiz Toda esa curva Porque eran decisivos Parece que se ha movido Y ya no están las Azores No sé dónde está exactamente ¿No te acuerdas Al anticiclón de las Azores? Sí, sí, sí Todos nos acordamos Es famoso Y nos acordábamos Que las borrascas Entraran por Galicia Que claro Galicia estaba más verde Que el resto del personal Yo creo que ya A Orense No le tocaba tan fuerte Pero entraban por ahí Y hasta donde llegaran Y tal Los valles del Duero Y del Tajo Y tal Facilitaban que entraran Esas historias Pero el agua Es la que hay Entonces Claro Tenemos agua Para parar un camión Vamos Para lo que quieras El problema Es que es el agua del mar Entonces Las desaladoras Se han hecho algunas Pero no No está nada claro No está nada claro Que sea una medida de futuro No está nada claro Porque tiene tres Tres inconvenientes Por lo menos dos Tres Y por orden de importancia Por orden de importancia Dependerá de los valores Que manejemos Desde luego Son caras Cierto Son caras Son caras Entonces al final Tienes que calcular La energía que necesitas Para ello Y no estamos Especialmente En época En que hay que rechar Energía ¿No? El segundo lugar Es que generan sal Sí Lo están desalando Y la sal es Es mortal La fauna Marina Sí La fauna Es mortal Yo siempre me impresionó De jovencito Cuando leyendo las cosas De los imperios romanos Que suele ser un imperio Atractivo Para la cultura europea ¿No? Porque fue un imperio Es un pedazo de imperio ¿No? Yo recordaba siempre Que cuando Tomaron Cartago En las guerras púnicas Los romanos Que era gente Bastante brutal ¿Verdad? Exterminaron la ciudad Pero íntegra Creo que mataron Prácticamente a todos Los que había Y además Los mataban a cuchillo A espada ¿No? Casi de uno en uno Pues me parece Que no sé si eran 50 o 100 mil Habitantes los que tenía No quedó ni uno Pero es que además Su odio Hacía Cartagora De tal calibre Que contaban Las crónicas Que tras la destrucción Radical de Cartago Llenaron de sal Todo el territorio Agrícola Que alimentaba A Cartago Esos son Igual 50 o 60 años De imposibilidad O 100 De cultivar nada Ahí ¿No? Si tú echas sal En los cultivos ¡Pum! Se acaban Entonces la sal Esos residuos ¿Qué haces con ellos? Una cuestión Dice Bueno Pues los volvemos a tirar Desperzarlos Por el mar Pero bueno El equilibrio salino Del mar Es importante también Sobre todo Para multitud De especies Que viven ¿No? Y los pescadores Excepto los de altura Pescan mucho En la zona próxima ¿No? Si llenas de sal ¿A dónde la llevas? Exactamente Entonces Como digo Es el segundo Problema Y muy importante Con las centrales Las desaladoras Y las hay En muchos sitios Bueno Hay muchas ¿No? Pero hay unos cuantos Yo recuerdo Por ejemplo La de Carbonera Que es así He pasado por ella Varias veces ¿No? Y luego Equilibrio de la sal Y los desperdicios Coste energético Y daño ambiental No es una solución Puede ser excepcional Que haya que estudiar En un momento concreto Y luego Claro Viene al final El problema Un problema central Es decir Esta es la agua Que tenemos ¿Cómo la administramos? ¿Cómo la repartimos? Y entonces Tú sabes que En este país Surgen dos problemas Que además Últimamente Están un poco complicados Uno es el problema Por ejemplo La agricultura La agricultura Necesita agua Y entonces Todos los agricultores Muchos más Los de Los de Huerta No los de secano Pues necesitan agua Y además Lo que no se puede negar Es que a mejorar Las técnicas Porque ahora No son Agricultores ignorantes Si tú pasas Por los campos De Almería Por ejemplo Estos que están Cubiertos de plástico No sé si las has llegado A ver en algún momento Sí, sí, sí Son hectáreas Cubiertas de plástico Y casi todo Está regado por goteo Claro El problema Ahí está Félix Y si quieres Hablamos de ello En empeñarse En cultivos De regadío En terrenos áridos Y de secano Es decir No podemos Pretender Que en un territorio Árido Repito Con clima seco Y que allí Pongamos una agricultura Que necesite Grandes cantidades De agua Y además Esta agricultura Tiene que hacer Bajo invernaderos Y bajo plástico Habrá que pensar En algún momento Que cada territorio Tenga que dedicarse A lo que puede producir De manera natural Y por las condiciones Propias del territorio Y asustarnos Porque bueno Los puestos de trabajo Y los agricultores Que hay Bueno Se han hecho Reconversiones En el carbón Cuando se decidió Que Si se cortó carbón Y hay comarcas enteras De León Tú lo sabes Que te quedaba cerca De tu tierra Y de Asturias Y no Las dejaban arruinadas Claro Cuando el beneficio O lo que se persigue Tiene más valor Claro 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 Pero Este es el problema Porque al final En situaciones democráticas Como la nuestra Todo el mundo Cuando hay unas elecciones Inmediatamente Oiga ¿Y qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Luego En la parte Segunda parte Volvemos a este tema Pero En cualquier caso Fíjate tú El caso de Andalucía El caso de Doñán En estos momentos Es escandaloso Sí Es escandaloso Porque de alguna manera Todos La unanimidad De todos los que Entienden del asunto Con datos en la mano Dicen Miren señores No se puede hacer Y además Lo que vienen a decir Es Hay que cerrar Sí, sí Hay que cerrar ¿Qué ha pasado? Esto no es un problema Del PP actual De Andalucía Por eso te decía yo Lo del carbón Lo del carbón No le echemos la culpa Al actual Claro, claro Lo único que hace Es gestionar Algo que ya tenía Y el actual Es consciente Como el anterior Que De alguna manera Las elecciones La puede ganar O perder Con la cantidad De población Agrícola Que vive De esas extracciones Que se saltan Los límites Que están puestos Pero que Como muchas cosas Estas medidas Que son Complejas Que perjudican A uno Y a otros no Para su cumplimiento Necesitan Inspecciones Constantes Porque la tentación De saltarte La norma Es enorme De otra cosa Porque quiere vivir Mejor Y resulta Que quiere cultivar Fresas Y es que Porque además Estas las pagan O sea Yo de pequeñito La fresa Me encantaba Porque la asociaba A la primavera Que es cuando aparecía Bueno La fresa No es fresón Y en estos momentos Claro Fresón Ya lo tienes En enero A principios de enero Claro Invernadero Bajo plástico Exactamente Me decían Que los abren Por el día Y los cierran Por la noche Claro Y los inflan De agroquímicos Tanto Para las Diferentes plagas Como para Digamos Abonos Entonces No sabemos Muy bien El producto De que nos estamos comiendo Cuando comemos fresones Yo son Afortunadamente Por ahora No pienso en ello El viera quizá Yo a donde quería ir Es precisamente Ya que hemos entrado En lo de Doñana Y los agricultores De la zona de Huelva Que son unos cinco municipios Dice más o menos En los que Está El cultivo del fresón Y otros frutos rojos Pues La excusa O los argumentos Que utiliza El partido popular Y los que defienden Los pozos Alegales O ilegales Es que claro De esto vive Mucha gente Bueno Yo te he puesto El ejemplo Del carbón Porque es el primero Que se me ha ocurrido Bien vivía Mucha gente Muchísima gente De Del carbón De la minería Y de la industria Del carbón Y por Motivos de cambio climático Y por Un bien mayor Se decidió Que eso se acababa Y se le buscó salida A esa gente Son muchísimos menos Los agricultores Que viven Del fresón En el entorno De Doñana Y si se han hecho Reconversiones industriales Aquí en Valencia Recordemos La industria De altos hornos De Sagunto Donde se fueron Miles y miles De trabajadores Al paro A la reconversión industrial Porque se consideró Europa lo impuso No Y los astilleros En el País Vasco Y todo eso Bueno Y cómo se desmontó El cinturón industrial De Madrid Que se ha tenido que reconstruir Sobre otras bases ¿No? Por eso Es decir Pues eso es lo que hay Claro Hay reconversiones Y eso hay que asumirla El problema estiva Que aquí Sí que nos faltan Políticos Con cierto coraje Claro Y además Que sepan explicar las cosas Que no vayan buscando Los votos de la diputación De Huelva Ganándose esos ayuntamientos Para arrebatarle al PSOE El control de la diputación De Huelva Que es lo que se busca Electro Ya 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 Esa es la situación En ese sentido Bueno Y luego además Y eso tú lo sabes Muy claramente Porque uno de los sitios Tradicionalmente conflictivos No es de ahora Es el Trabajo Segura ¿No? Sí Ese es el más Es claro Una de las De los En estos momentos Yo creo Daños colaterales De la España Autonómica En la que vivimos Es que Se ha perdido Un sentido de país De pertenencia A un país De identidad de país La gente Ya el palabra España menos los de Vox El resto del personal Tiende a eludirla Como si fuera la peste Incluida su bandera Por descontado Entonces claro Esto Se genera Una especie Antinacionalismo Identitario Andaluz Manchego No Sí Y de pronto Se convierte en todo En las identidades No te digo Las identidades asesinas Que decía Manuz Pero sí En Nos están robando Los manchegos Pero de gracia Que no te está robando Nadie ¿No? Sí Pero tú sabes Que eso se maneja ¿No? Sí, sí Se maneja Y lo dicen De vez en cuando Pero Si no Es irresponsable Y se exacerban Los ánimos De la gente Con esas Historias Es decir El agua que nos pertenece Que nos la roban Que no es Claro, claro Igual que España nos roba ¿Te acuerdas? Sí Ahora cala Bueno Puede calar El gobierno central Bueno Porque el gobierno central Parece que es Una mente Sin cuerpo Porque encima Está instalado Lo fundamental De sus De sus funcionamientos En una comunidad Que realmente Le tiene declarada La guerra Al gobierno central Literalmente Además O sea Casi dedica Más atención A atacar Al gobierno central Que a resolucionar Los problemas de Madrid Posiblemente Porque no tiene Vizrivales en Madrid A los que haya que atacar Porque El 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 debilitamiento De la izquierda de Madrid Es profundo Es estructural ¿No? No es No es Anetotipo Entonces Pero voy a decirte Claro Es Es esa Política absurda Y que de alguna manera Al final Parece que Se puede Y a mí Me lo habían comentado Hace tiempo Yo lo había comentado Contigo Menos mal que está La Unión Europea Para que nos diga Oiga Esto es nuestro Lo hacen Y entonces ya El de Andalucía El de Andalucía El de Andalucía Y dirá No, no, no Yo no Yo no lo estoy haciendo Es que me manda La Unión Europea No es mi responsabilidad Yo lo siento mucho Es que es una orden Es que si no Nos quitan Subvenciones Para no sé qué Y no sé cuántos Y entonces Eso va a ser Un desastre mayor Y entonces dice Señores Se quedan ustedes Sin regadío ¿Qué le vamos a hacer? Pero claro Tienes que hacerlo también De una manera Que sea un proyecto Que ofrezcas también Algunas alternativas Y se van a dedicar Ustedes a Claro Claro Es que ahí es donde Volvemos atrás Hay que Se necesitan Valentía Porque esto no es Una cuestión Coyuntural Que va a suceder En unos años Si el cambio climático Obviamente va a ir a más Antes o después Vuelva a lo de antes Habrá que pensar En cultivos adecuados Para el territorio Y el clima De cada zona Sí Lo que se puede Aquí se produce Y lo que no se puede Producir Pues no se produce Claro, no se pueden plantar Naranjos en En Badajoz Ya No funcionaría Lo que pasa es que En ese sentido Obviamente La gente Cuando encuentra Una tecnología Que le ponen bandeja A una serie de cosas Que hasta entonces No podía hacer Y que son más rentables Pues mira ¿Qué quieres que te diga? Almería Exporta flores A toda Europa Sí, bueno Pero Que van en avión Que sí Que estoy de acuerdo contigo Claro Esa es Que hay que tener Valor Para decir Y además Yo no sé Si los poderes Fácticos Están muy interesados En ese tema Pero Hay que tener valor Para decir Es que no Es que es absurdo Que se exporten Flores Desde Almería Hasta Holanda Sí Es antinatural Vamos Del todo Bien es cierto Que Holanda Una de sus riquezas Fue el negocio Con los tulipanes Que exportó A medio mundo Y ya en tiempos Inmemoriales O sea Que al final Es un equilibrio Complejo En estos momentos Concretos Obviamente Hay que hacer cosas Y yo creo Que hay que hacer Todas las que Están intentando hacer Que son Bueno Políticas De De cambio De los sistemas Productivos De lo que se puede Y lo que no se puede hacer Mejora en las redes En ese sentido Yo creo que Se ha hecho mucho No sé Cuánta agua Pierde la red De Madrid Creo que eso Se ha controlado bastante Se puede mejorar Que ya está Prácticamente En toda España No No en toda Pero decir No señores Hay que Hacer centrales Depuladoras En todos los pueblos O ciudades De más de 5.000 habitantes Por los que pasa un río De tal manera Que se garantiza Que el agua Que sale de ahí Vale para lo que sigue ¿No? Eso en Madrid Se terminó haciendo Y eso genera Puestos de trabajo Genera dinero Y un uso Más Racional Del agua ¿No? O hay que recordar A la gente Bueno Están hablando Todavía de esa medida Yo no digo Subir el precio Del agua Indiscriminadamente Pero bueno Tú puedes calcular Con una cierta Sensatez Y generosidad Cuánto es el consumo No No es un tuario De De una persona ¿No? Al día Y entonces Decime usted El agua básica Para la limpieza Entonces cuestiones Yo no hago el cálculo Seguro Seguro que se puede hacer Esa se la vamos a cobrar A Dos euros O un euro Y a partir de ahí Prepárese Que le voy a fundir Los plomos Y claro La gente Se cuidará muy mucho De gastar el agua Se cuidará muy mucho De lavar el coche Cada tres días O incluso decir Hombre Yo me ducharé Un día Si otro no O lo que sea Llenar la piscina España posiblemente También por la temperatura Y también por la influencia De los árabes Nos solemos lavar Más que cualquier otro Ciudadano de Europa Estoy convencido Mis hijos Han vivido por ahí fuera En una en Austria Y otra Una en Austria Y otra también Por Italia Y por Finlandia Allí no se lavan Como aquí ¿A qué te refieres? ¿Que son unos guarros? No No es que sean unos guarros Que se limpian un poco Con el agua Y tal Vuelvo a repetirte Ellos no tienen temperaturas En verano De 35 y 40 grados Vale Claro No sudas Y entonces Y bueno Tienen Tienen otras costumbres Claro Cuando Mi hijo Decías Qué guaros son Pero porque tienes Estas costumbres La costumbre de árabes Lavarse con frecuencia Lo sabes Sí, sí, sí Y esa se quedó aquí Sí, sí Entonces El día que no te duchas O que no te lavas Un poco así en serio Terminas sintiéndote incómodo Pues estás acostumbrado Pero bueno Se puede Se puede aligerar eso Se puede Hay muchas cosas Que se pueden hacer De tipo Incluso De control individual Se puede mejorar Así El área de pantanos Se pueden Generar Pero al final Es un marco global En el que obviamente Algunas de las cuestiones Que estamos haciendo ahora No queda más remedio Que cambiarlas Y obviamente Es la que se relaciona Con la producción agrícola Y ahí has Lardado Porque estaba pensando yo Que claro Que el consumo Humano Es decir El consumo doméstico Es lo más adecuado Del agua Es muy poco Comparado Con por ejemplo Que gasta la agricultura O incluso la industria Es donde hay que Buscar soluciones Más rápida Y más pronto Es en En la agricultura Para que esta sea racional Los sistemas de riego Y todo ello En la industria también Y después bueno Que cerremos el grifo Más o menos Está bien Que no nos duchemos Durante media hora Está bien Que en vez de Bañarse Ya lo que pasa Todas esas cosas Están bien Para tranquilizar Nuestra conciencia Sí Mientras tanto Sigue corriendo el agua Por los campos A veces aquí en Valencia En la huerta Los que vivimos cerca Vemos que Por las carreteras Se desbordan los campos Porque las acequias Y los sistemas de regadío Están viejos Absoletos Tienen pérdidas Etcétera Si eso no se controla Que me digan a mí Que cierre el grifo Cuando acabo de pasar Por una carretera Que corrían Litros y litros Y cientos de litros De agua Aparte Por ejemplo Un dato que había yo aquí De hace 10 años Esperamos No creo que ha cambiado mucho Es decir Claro Al final Los hogares Consumen un 12% Del agua En este país La industria En 10% La agricultura En 75% Es que Ahí es donde hay que Entonces ¿Qué quieres que te diga? Es que no hay otra Donde ahorrar Porque Si es un 12% Lo que consumimos Los hogares Tú puedes hacer Bueno Porque concienciar a la gente Para todas estas cosas Viene bien No cabe la menor duda Pero Bueno Tu conciencia Tu conciencia Y ya está Para que la gente Se limite En su gasto Y luego Es imprescindible En estos momentos Y yo creo que es una de las partes Más problemáticas De todo lo que se nos viene encima Que hay que hacer Una gestión Realmente democrática En que la gente Se reúne Para abordar un problema Estudiarlo con seriedad Buscar soluciones Y Encontrar respuestas ¿No? Y eso sin utilizar El problema Para atacar al contrario Nos sentamos Para resolverlo Y Hay diferentes puntos de vista Evidentemente Serán conversaciones En que Ni todos ganan Ni todos pierden Pero todos tienen que perder algo Y obviamente Si es el 75% De la agricultura Pues al final A lo mejor Tiene usted que reducir La agricultura ¿No? Porque luego En estos momentos No recuerdo Cuál es el porcentaje De De P y B Del Producto Interior Bruto De la agricultura Que puede ser muy bajo Bueno Si lo estás buscando ahora A ver si lo Si lo estoy buscando Ahora mismo Porque claro Al final dices tú La industria Es el 2,76 La agricultura Es el 2,76 En el 18 ¿No? Es el peso Del sector económico En España Es que esta Afecta Según este dato Que manejo aquí ahora Que no sé Bueno El estatista Suele ser una página Era muy segura Para estas cosas Pues la agricultura Te digo Es la que se lleva A la parte de León A ver Dime Repite A ver En el que te estaba diciendo Un momento Espera un momento Que lo La agricultura Por ejemplo En el 2011 Esto es el El servicio Es un estatista Es una página de datos Que parece bastante Fiable La agricultura Es el 2,41 La industria El 21,03 Y los servicios En general Que no te puedo decir Lo que es exactamente Aquí no No lo tengo yo No sé De qué De qué está hablando Es el 68% No sé A qué se refiere Con servicios Bueno Tengo que analizar De qué están hablando Cuando hablan de servicios En esta estadística La otra que te comentaba Que había visto Te decía Que la agricultura Del 2,76 Que era del 2018 Y la industria Del 19,88 Sin entrar en más detalles Es decir Eso hay que estudiarlo Son los datos Que tú tienes que manejar Y claro Bueno La agricultura No aporta Tanta riqueza Como se cree a la gente Pero los servicios Incluye el turismo El turismo puede ser complicado Por ejemplo Lo que dicen Esto de las piscinas La cantidad de piscinas Que hay Privadas En muchas zonas De España Por ejemplo Para el Real de Madrid Ya te cuento Bueno pues a lo mejor De hecho En este momento De todas formas Ya una piscina Más bien de tamaño pequeño Llenarla de agua Te cobran El ayuntamiento De un ayuntamiento Cerca de la sierra Son 800 euros Por una piscina Por una piscina Pileta Piscina que tendrá 20 metros Por 8 Está claro Que no llega 20 O 15 Por 6 He nombrado el turismo Y por ejemplo En la zona Que estábamos hablando De Doñana Mata las cañas Es el segundo problema Que causa El segundo problema Para Doñana Que La extracción de agua Para Los cultivos De frutos rojos Y lo siguiente Es El crecimiento Turístico En la zona De Mata las cañas Y en las Sí es enorme Del parque De Doñana Que también Se lo están Planteando Es decir No solo Es que haya pozos Ilegales Para regar Fresas o fresones Sino que El turismo También está causando Claro Por eso estoy Necesitamos recuperar Un clima De deliberación Política racional Que es lo que Dice la democracia Que la caracteriza Que no la tenemos En estos momentos No hay capacidad De herirar con tranquilidad Vamos a resolverlo Si tampoco hay Antes estaba basado Es que no hay Fórmula mágica Es la que hay Y no hay Sistemas alternativas Para importar agua No sé Si de pronto Los petroleros Utilizan para traer 100.000 toneladas De agua Del Ártico Pues no sé Si tiene sentido Pero Digo yo Que no sé Si tiene sentido Pero vamos Que digo Que puestos A decir Barbaridades Pues podemos decir Las que quieran Pero hemos Está contado Y lo que es Imprescindible Es tomar medidas Hacerlas cumplir Ver cómo se Atiende a la gente Que va a perder A corto plazo Y luego ver Cómo se tiene Un sentido de país Un sentido de país Porque además En este caso concreto Sí que España Es una excepción Europea Nuestros problemas No los tiene El resto de Europa Sí Entonces La Unión Europea Podrá contarnos cosas Y darnos consejos Pero no es su problema Ni nuestro problema Les afecta a ellos Porque no Es nuestro Es de todo el país Y tendrá que ponerse de acuerdo Porque cada más Es que es imposible Técnicamente Si el presidente del gobierno No puede tomar la medida Si no cuenta Con el consentimiento De Andalucía Es como la vivienda La vivienda No se puede ejercer La moncloa En las cortes Pero luego negociando Con cada Con cada ayuntamiento Si te descuidas Sí Pues tienes que hacer Un plan Con una normativa Que sea sensible Y ya veremos Porque es cierto Que el cambio climático Parece que apunta A que Los aspectos negativos Que se venían anunciando Entre estos Entre otros Este Ya van viniendo Y van viniendo Que no es que venga La apocalipsis Sino que viene Un mundo Muy complicado Y que Si no cuidamos Va a sufrir mucha gente O ya está sufriendo Vale Te parece que dejemos Este tema Aquí Y dediquemos Diez minutos Nos quedan Elisa Para hablar De este segundo Que se llama Recuperar la comunidad A partir del título También de un artículo Del salto Que hablaba De la desmovilización social Que se está percibiendo Y Se hace la pregunta Quizás el impulso De una nueva comunidad Activista Pueda Revertir este proceso Sí Hay un artículo Ya de Antiguo Que es del 3 de enero Del año pasado Pero que Sigue siendo actual Puesto que estamos viendo La importante desmovilización En una sociedad Con muchos problemas En general Pero que No acaba de arrancar El interés De la gente Por salir a la calle Por movilizarse Y nos dedicamos A envidiar Por ejemplo Como se mueven Por las pensiones En Francia Pero lo hacemos Desde el sofá Y Al ser posible Con una cervecita Viendo una película Ya Pues sí Evidentemente Evidentemente Este es un Un colectivo Tú conoces Algunos de sus Representantes No sé si al colectivo Como tal ¿El colectivo De qué De me estás hablando? Colectivo Malatextas Malatextos Es el que hace este texto Sí Yo tenía Para compartir Este colectivo Es un colectivo De por ahí Del norte Navarra Euskadi Como quieras llamarlo Yo no los Uno de sus miembros Es conocido tuyo Y mío Hace muchos años Buen amigo Sí Ya sabes quién es ¿No? Sí 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 Dí el nombre Xema Berro Xema Berro Muchas veces Es una institución Dentro de la CGT ¿No? Sí Sí Le hemos hablado Muchas veces Con él En Radio Clara Antes Ahora Yo de hecho Estoy en la CGT Por él Sí Fue el que Me fue a ver O me dijo Que fuera El congreso famoso En el 85 Que fue la Casa Campo Y me dijo ¿Por qué no te vienes? Sí Fue un congreso En la Casa Campo El 85 El 87 El congreso Llamado de reunificación Vale Yo recuerdo El del 79 Que fue el de la ruptura También en la Casa Campo Ya Pero luego Hubo otro De reconciliación No de reconstrucción Bueno Vale Yo de hecho No entén En la CGT Porque el ambiente No me gustaba Lo he dicho muchas veces No lo veía Yo no quería estar Esa cifurga Y digo No es mi momento Entonces me convenció Que entrara en aquel momento Porque ya Yo veía otra posición Y entonces Bueno Si es así Vamos a animarlo Venga Pues ahora Militar Entonces Pero bueno Entonces Este colectivo Lo que hace es recordar Una cosa muy anarquista Vivimos en una En una época En que Ha triunfado El individualismo Más atroz Que te puede echar en cara Y además Ha triunfado Porque es una campaña O sea No es que haya surgido Espontáneamente Sino ha sido fabricado Directamente El neoliberalismo Este radical Que vivimos En estos momentos Que es un modelo Específico De capitalismo Y sabes Que a mí me gusta No meter a todos Los modelos de capitalismo En el mismo saco Porque entre ellos Ha habido diferencias No despreciables No despreciables La primera La del capitalismo De los años 30 El gran acuerdo Del pacto social Bueno Consiguió en el lopo A las clases trabajadoras Cosas que no habían visto En su vida Por ejemplo Cuando llegó La ola negra Es un plan de diseño O sea Que se diseñó Lo que había que hacer Y una de las cosas Que hicieron Es comprar A las élites Culturales Que podían influir Contratarlas Comprar Personas Contratarlas Y decirles Vamos a vender la moto Hicieron unas campañas Brutales Y convencieron A la gente Que nada Como la libre empresa En el sentido radical Nada como el individuo Que se busca la vida Y lucha por ello Nada como la meritocracia Cada uno Tiene lo que se ha ganado Con su esfuerzo Los otros Son los perdedores Nada de sentido comunitario Que eso es destructivo Patatín Y patatán Y patatán Y luego encima Jaleado Que vendieron la moto Muy bien La vendieron también Que fueron poco a poco Rompiendo el tejido El tejido social Entonces Instituciones Te acuerdas Al final de los años 80 Que venían De otro De otro Contexto De Contra la familia La familia La han machacado La familia Es una cosa Vamos Del antediluviano Y realmente No hay Es decir Es una imposición estúpida Que hay que acabar con ella Y tiene que ser Bueno Las uniones De apego Desapego Construimos Deconstruimos Y al final Y al final Dices Oye Si al final ¿Quién queda casado? ¿Quién queda aquí? ¿Qué matrimonio dura Madre 10 años? Es un poco exageración ¿No? Pero yo estoy viendo En círculos de mis hijos ¿No? Santos cielos Esto es un Un descalabro ¿No? Y al final Bueno La familia Fue siempre Una institución No despreciable No Y yo creo Que es un sitio En el que todos Al final Buscamos refugio Para Y además Aunque esto Esto ya sí que suena fatal En estos momentos Pero algún día Habrá que reconstruir Con un peso decisivo De las mujeres El reconocimiento Fundamental De que la familia Era fundamental Como tú has dicho Refugio Y tengo Siempre puede recurrir Están Incluso la familia Es un poco extensa También ¿No? Sí Y además Con una cierta Claridad De que allí El pilar Era la mujer Lo que pasa Es que había que tener cuidado Con el papel De la mujer En la familia El que tenía antes No vale Claro, claro, claro Había que recuperar El que tenía positivo Sin que fuera acompañado Del negativo No sé si es posible Pero había que recuperarlo O habría que recuperar Que el hombre Se encargara más De esas cosas Porque también Eso es importante No confundamos Familia con el hogar Y cuidado del hogar Y de la casa Y todo eso Pero sí Ese respecto a la familia Yo creo que es una Es una pena Porque de alguna manera Efectivamente La familia Era importante Para socializar a la gente Y generar vínculos Luego añades Un tipo de trabajo Que había en la convivencia Y había una especie De pertenencia A una empresa Uno de los que podría Estar en esa línea Es el que tú amas mucho Es el de Mercadona Sí, lo quiero Pero ese punto De yo los domingos No hablo Yo es que me levanto El sombrero Digo, hombre El único que dice Los domingos No se abre No hay negocio Es el tiempo Del ocio No del negocio Salga usted Con su familia Estoy de acuerdo Los domingos no se abre Pero no se abre Porque hay que descansar Y no se abre Los sábados Tampoco a ser posible Bueno La idea La idea es A mí lo que me revienta Es que Soy militante De no comprar los domingos Lo hago a veces Porque Nos han montado también Para que Pues si no hay comida Comemos menos Pero yo no voy A un supermercado Domingo Me niego No quiero No quiero esa vida De que ¿Por qué tengo yo Que ir a De compras Es que las compras Es una manera De llenar el tiempo Libre que tenemos Para mucha gente Sí Pues manda huevos Sí Tienes razón Manda huevos No solo comprar Sino Aunque no compres La cantidad de gente Que se va a los centros Comerciales A escaparates A pasearse A toquetear A entrar en una tienda A dar una vuelta Sin intención De comprar nada Claro Pero está milimétricamente Diseñado Para que termines comprando Bueno Sí Al final Acaban picando Pero hay gente Que no pica Porque entre otras cosas No puede Pero su tiempo libre Lo dedica a pasear En un centro comercial Ya Claro Menos mal Que en el caso de Madrid No sé El tuyo De Valencia Donde estás ahora Sí que es cierto Que Madrid Es una ciudad Con bastante parque Y bastante plaza O sea Tú ves El retiro Por ejemplo Los domingos Es que no vas Pero porque está lleno Que estoy de acuerdo contigo Y también aquí Hay local Vas a la playa De la Malva Rosa Y estaba rotada Pero si te acercas Al centro comercial X También estaba rotada También estaba rotada Es decir Entonces te digo que Ese sentido de la familia Se ha perdido El sentido de comunidad La vida de barrio También está dañada Totalmente También está dañada Entonces Toda esa situación En este país La sentida De pertenencia La sentimiento De pertenencia A un país Lo cual te implica Una serie de obligaciones Pues mira A mí me parece grave ¿No? O que se haya perdido Bueno El único que había Era el servicio militar Oiga Todo el mundo En este país Tiene que dedicar Unos meses de su vida A servicios públicos Incluso yo te diría Yo siempre Superciar El servicio militar Obligatorio Para hombres y mujeres Menos chorradas Pero eso No lo voy a decir ahora Te lo diré Otro día contigo Es una provocación En Suiza Tiene servicio militar Obligatorio ¿No? Para hombres y mujeres No es por No es por el sentido De comunidad que tiene Sino por más No, no Es decir No, no, no Yo creo que Yo te he dicho Servicios sociales Todo el mundo Debe tener Lo que no Usted tiene que hacer algo A año Para sentirse útil A la comunidad Y además Sin remuneración Que no sea el servicio militar No, no Que no sea el servicio militar Me es igual Ya contrataremos a pobres Para que luchen por nosotros No hay ninguna dificultad Que es lo que se hace al final Pero es igual Lo que creo es que no debe haber guerra Y entonces Que no haya que concretar a la nadie Pero esas cosas fallan Y entonces Y en estos momentos Es toda esa ideología Del individuo Lo que yo decido Es un derecho Que a veces Tú estás loco ¿Cómo es de lo que tú decides Es un derecho? Tú tienes derecho a decidir Pero lo que decidas Puede decirte a la gente Oye, mira Va a ser que no Va a ser que no Ok O esta obsesión De De El ser feliz Permanentemente Pero ser feliz Como autogratificación Yo el bienestar Es un concepto Que parece más claro Exigir bienestar Sabes que es de los que considero Que legitima un Estado Si garantiza el bienestar De la población Sobre todo Pero que sea usted feliz ¿Cómo? Que yo tengo obligación De ser feliz Dios mío Voy a entrar en trauma Y además Insisto No, no Es que lo que yo decido Y si mañana dejo De creer una cosa Y me voy Oye, que tú quedaste conmigo Ya, pero es que ahora He decidido Que cambio Digo Pero si te habías comprometido ¿Qué me dices? No, no, no Yo tengo un proyecto personal Que realizar Claro, te quedas mirando Y dices Pues vale Tú mismo Y entonces Se nota En esa incapacidad De generar Redes sociales Que es un poco Lo que denuncian Los de Los de El colectivo este Que te decía A los textos ¿No? Es decir Vamos a Vamos a intentar recuperar Porque luego Además En lo que Antes en el ejemplo El cambio climático Y cómo se lucha contra ellos Al final Hay que recuperar La convicción De que es cierta De alguna manera Que Esas luchas Que se hacen solidariamente Agrupadamente Con sentido colectivo En pequeños lugares Pequeñas intervenciones Digamos Microacciones En aquello de Piensa globalmente Actúa localmente Que te acuerdas Que es un lema antiguo Generan comunidad Y son eficaces Hay universidades O hay sitios En que El alumnado Se ha juntado Y ha dicho Aquí no puede haber No sé qué Y ha dejado haberlo Eso me refiero Bien Eso hay que recuperarlo Tenemos que acabar así Félix ¿Te parece? Me parece bien Bueno Pues me alegro Que te parezca La campana Si Ha sonado la campana O va a sonar ya Así que La semana No Pero la idea es continuada La anterior Es necesidad de un sentido Comunitario De la vida La próxima semana Volvemos a hablar Si quieres Nos reenganchamos por aquí Pero ahora no podemos Me parece bien Vale Pues hasta La semana que viene Que vaya bien Pues que tengáis Un buen día Creo que va a ser Caluroso en todas partes Pero Lo cual Tiene que guardar relación Con lo previamente dicho Pero bueno Que tengáis buen día Tiene que guardar relación Tiene que guardar relación ¿No? Tiene que guardar relación